Como tratamos de recorrerlo siempre, esta rueda de prensa debería estarla dando Leopoldo López, responsable nacional de nuestro partido que se encuentra injustamente en prisión. Desde luego que a ellos volvió a hablar, al igual que Liz Ortega Díaz, mintieron que Leopoldo tiene todas las visitas. Nosotros lo hemos dicho 400 veces, fuimos hasta allá. Y que le quede claro al pueblo de Venezuela que es absolutamente falso. Y que no solamente es falso, sino que se han puesto peores las condiciones. ¿Si usted es mintiendo? Bueno, vamos ahí, vamos allá. Cuando vayamos a Ramo Verde déjenos pasar. Eso es sencillo. En la medida en que la sociedad se organiza y se moviliza, logramos los cambios políticos. No podemos conformarnos con el recule de plantear que las captahuellas para los alimentos solamente van a ser ahora para la frontera. Si hay una población sufrida en Venezuela, es la gente que vive en la frontera. Entonces, ahora no solamente le van a plantear el chip de la gasolina, sino que ahora también le van a plantear una captahuella para la alimentación, para el razonamiento. Todos sabemos que los que permiten el contrabando son quienes están encargados de la frontera. La captahuella no la tienen que poner en los bicentenarios. La captahuella tienen que ponerla en donde el Guardia Nacional hace el parte del día. Para saber dónde es, quién fue el encargado de dejar que pasaran todos esos alimentos y toda esa gasolina. Nosotros queremos hacer no solamente un mensaje de solidaridad, sino también de llamado al pueblo de la frontera, de que sepan que cuentan con voluntad popular para alzar la voz de la protesta en contra de este mecanismo. La gente no respaldó lo que fue el llamado al cacerolazo por una razón muy concreta, porque la gente quiere más contundencia. Y esa es una reflexión que nosotros la asimilamos y la entendimos con todas las letras, con pelos y señales, que el pueblo le dijo a toda la dirigencia opositoria y nosotros nos asumimos como parte de ese llamado y parte de ese reclamo, no nos bastan solamente las cacerolas. Queremos acciones reales que impliquen la protesta, que permita el freno del régimen. Y nosotros lo hemos dicho en todo momento. Aquí no hay salida a la crisis sin presión, sin protesta. Entonces, ante esta realidad, nosotros tenemos que asumir eso. Y queremos decirle a Venezuela que voluntad popular no solamente que entendió el mensaje, sino que lo asume, a que activemos un plan de movilización que vaya mucho más allá de acciones simbólicas, que son importantes, ojo, pero eso ya no es suficiente. La crisis requiere que le demos un parado con mayor contundencia. Creemos que es fundamental que el país entre en un debate. En un debate en los medios de comunicación, en un debate en las organizaciones políticas, en un debate en los ciudadanos, en un debate en la calle, para discutir cuál es la ruta que consideramos que hay que asumir para lograr el cambio político. Cualquier salida política que sea efectiva requiere necesariamente la movilización organizada, disciplinada, permanente, colectiva y no violenta que nos permita generar la presión con la clara intención de dar una salida urgente, profunda e incluyente a esta crisis.